El 26 de febrero de 1967, los cancilleres de Argentina, Bolívar, Brasil, Paraguay y Guay emiten una declaración como está creando una cuenta de vida. El primer artículo de la Cuenca de España señala identificar áreas de interés común a fin de promover el desarrollo armónico, la integración física y el aprovechamiento de sus recursos. Tenemos en el mapa que en la Cuenca de Plata tenemos aproximadamente 278 kilómetros habitantes, casi 14 millones de kilómetros cuadrados, y tenemos en la superficie en la Cuenca de aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados. En el tratado de la Cuenca de Plata nos interesan dos artículos fundamentales de la Cuenca de España, de la Cuenca de Plata y el perfeccionamiento de las intercomisiones viales, perjudiciales, viales, aéreas, eléctricas y de la telecomunicación. En sí, este es un proceso de integración física, una actual humana, para llegar hacia el océano, y nos da el paraguas adecuado que nos conviene. El Comité Intergovernmental, coordinador de la Cuenca de Plata, tiene su sede en Los Ángeles, donde pude tener la suerte de ser secretario general de 25 años, y por eso se conoce mucho este tema, y los separadores de los países miembros son parte del SIC. Y el objetivo del SIC es promover, coordinar, seguir la marcha de las acciones multilaterales encaminadas al mejor aprovechamiento de los recursos. En esto se han visto proyectos de electricidad, condiciones viales y otros de aspectos técnicos. También se han visto, realmente, proyectos de gran humedadura, como yaciletar, como un corpus y como un taítico. PONPATA. PONPATA es el órgano del Tratado de la Cuenca de Plata, es el órgano financiero, cuyo objetivo es realizar estudios, proyectos, programas y obras pendientes a promover el desarrollo armónico y la integración física de la Cuenca de Plata. El capital inicial de PONPATA fue de 100 millones de dólares. Su sede, lo que se señaló, que está en la visita, es súbrica. Ahora, funciona también en San Marcos y en Asunción, pero en la sede original, el que no ha sido creada, es súbrica. La economía paraguay-paraná. Comprende un sido paraguay-paraná-plata, incluyendo diferentes plazos que se enfoca en el último, hasta nueva familia del Tío de la Plata. El canal también, el canal también contiene 10.5 kilómetros de extensión, de este hito, Tamaquilero, hasta la desembocadura de Paraguay. A lo largo de 6.5 kilómetros, es el límite natural entre Bolivia y Brasil. ¿Qué significa esto para nosotros? Implica que es la salida al sido paraguay a través de Columbo. Esto ya está funcionando, está funcionando desde que Joaquín Aguirre creó, desde que se desarrolló. Pero sin embargo, defendemos de Brasil, porque tenemos que dar la nueva hacia Columbo. En este momento hay una toma de agua para Columbo y a veces dificulta la navegación. Es por eso la importancia de tener Puerto Busco, que salimos directamente al río Paraguay, y ese es lo adecuado. Puerto Busco tiene salida directa al Paraguay, con la vecindad del Paraguay. Su margen derecha, una extensión de 48.5 kilómetros en el que corredor manzano. Existe un montón actualmente construido por la hermana. Se debe comentar el territorio interno hacia Puerto Busco. Se debe hacer un tramo territorial de alta ingeniería o camino carretero. Es una zona muy inundadísima. Por lo cual, al construir el tercer carril o la línea y algo, vamos a generar un canal. Y ese canal nos va a permitir también agarrar las cosas. Como señalaba, al construir la vinculación de Puerto Busco, se generará un canal de navegación paralelo a la vía que permitirá disponer de una ruta comercial para el transporte. Al utilizar Puerto Busco, se acorta la travesía hacia la hidroquía de la cuenca del Paraguay por cinco días. Versus lo que tenemos en el central ancho y lo que tenemos en los otros puertos. Ventajas del transporte de la hidroquía. Las ventajas del transporte de la hidroquía son muy importantes. Tenemos un consumo de energía bucal más eficiente, un mínimo de intervenciones en la vía, porque solamente tenemos que pagar. El abalancamiento de costos de redes que hay un día a través del mantenimiento, hace posible la explotación de grandes proyectos en Bolívar. Por lo que señalaba, el hierro y el mananaíso del latín. Las explotaciones de soya, el barrigo, la gananero de Santa Cruz, alternativas de otras explotaciones que se pueden realizar. Desde el punto de vista físico, la hidroquía constituye un verdadero eje de integración en el intercambio con los países de la región. Muchos coinciden que puede ser el Mississippi de Sudamérica. Puertos de la hidroquía Paraguay-Paradá. Los puertos de la hidroquía Paraguay-Paradá son 14. Sin embargo, ella dispone de facilidades otorgadas en varios de ellos, vamos a señalarlos. Puerto Villet, según el Tratado de Paz, Paraguay, en 1938, se garantiza el libre tránsito con derecho para que Bolivia pueda instalar agencias, salones y construir depósitos de almacenes. Cuenta con un depósito práctico para su tránsito de alcancías. Ustedes pueden ver el puerto que está ahí señalado. Argentina, Puerto Rosario. En 1969 se le concede a Bolivia este puerto y se le otorga 54.000 metros cuadrados para su desarrollo. Esto es muy importante para el millón, puesto que a Rosario llegan desde el mayor calado y ya se pueden hacer las bases de los trenes de Margarida. Uruguay. Puerto Rafa Mil. Bolivia dispone de un depósito para cubierta para el rápido almacenamiento y manipulación de toda la explotación que tiene Bolivia. Planta siderúrgica de Botón. La planta siderúrgica de Botón es una alternativa de desarrollo del polo sud-oeste. Inicialmente se tuvo la presión deshidratada que el gran parte fue para subir sus acciones y se salió del país. Toda la infraestructura de la América puede ser utilizada en el puerto para puertos más como salida, para la descomposición del yeso y así generar desarrollo de la región. El yacimiento de Botón puede ser abierto en 1.841 desde ese entonces no lo desarrollamos. La región humanitaria de Botón se encuentra ubicada en el Guil y en la frontera romántica. Como pueden ver en el plano. El gobierno de Bolivia en sus diferentes etapas realizó gestiones para desarrollar el territorio. Recientemente se ha conocido que la empresa Sigus Kiel de China será encargada de la construcción montaje, puesta y mancha de la planta seúdica del mundo. En una primera etapa producirá 194.000 toneladas métricas de vasos de yeso y podrá cubrir el 50% de las importaciones que tenemos. Esto también va a preocupar a los interno del mundo. Se prevé que es un costo aproximadamente de 600 millones de plantas. Entonces podemos asumir que de esta forma podemos llegar a la energía de la Corte de Plata a través de puertos que tenemos que nos pueden ayudar en los procesos. Ahora vamos a hablar de los puertos hacia el océano Pacífico. Olivia tiene acceso a los océanos Pacíficos a través de los siguientes puertos. En Perú, de acuerdo al tratado de 1931, podemos utilizar y tenemos zonas francas y agradecidas y podemos utilizar libre ingresos a través de Mandarani, Hilo, Miguel, Pablo, en Tango. En Chile, sobre el tratado de 1904, podemos utilizar a Nica, en Chile y a Mandarani. Ahora vamos a hablar del puerto de Mandarani. El puerto de Mandarani, como lo pueden ver, estamos filmándolo ahí, es un puerto que está ubicado a 525 kilómetros de la ciudad de La Paz. Mueve a nuevamente 7.2 toneladas y es activo a la turística de Bolivia para su desarrollo. Este puerto es un puerto concesionado al sector privado y sur. Pertenece al grupo Romeo del Perú y administra el terminal San Juan de la Paz. Es un puerto multipropósito. Se exportan principalmente granos, minerales y todo tipo de carga. Tiene instalaciones, recibidos con una capacidad de almacenaje de 20.000 kilómetros de 20.000 toneladas. Mandarani tiene una carga también para los sujetadores, con lo cual es posible instrumentarlo. La próxima es un puerto puerto de Hilo. Puerto Hilo tenemos las facilidades del hilo de tránsito de acuerdo a los tratados del punto de 521. Podemos verlo ahí. Es un puerto que nos puede facilitar mucho y hay que desarrollarlo. Es un puerto que las condiciones de Hilo es administrado como empresa nacional de puertos en Apo. Es operable que en 24 horas de vida mayormente recibe cargas en la ley y no está adecuado al modelo de Hilo. es lo que se debe implementar en acuerdo con el para desarrollarlo. El huelle está muy cerca de la ciudad por lo que las vías de acceso están un poco colapsadas y Hilo no tiene iluminación del puerto de Hilo. Es decir, no tiene horarios, juntas ni tarifas de minas. La empresa minera Sauri tiene un puerto para minerales a la hora. Existen diferentes estudios que indican que se requiere a desarrollar nuevos puertos o adecuados. Algunos manden más de 100 millones de dólares y otros a 400. Bolivia destina entre el 10 y el 15 por ciento de su carga para este puerto. Una inversión de 400 millones de dólares que tiene previsto con una planta de almacenamiento hipólico. Poligún hacia el índice y un objeto de abastecer de gas a la zona sur del Perú. Este tema es apasionante y clara por Carlos Miranda al entrar y si nosotros no desechamos alternativas del Pacífico nos quedamos atados a nuestra exportación de gas a Brasil y a Argentina. Si queremos salir hacia afuera hacia el mundo debemos tener un juego donde podamos exportar el gas debemos tener este aspecto y le agradezco a Carlos por su consejo de tocar esta pena porque de lo contrario si no lo hacemos vamos a estar ligados a Argentina que habrá sido nuestros únicos compradores de gas entonces queremos llegar al Pacífico para poder exportar a Brasil. En el tema también vale la pena comenzar Bolivia Mar Bolivia Mar Perú concedió a Bolivia una franja de 1932 por 99 una franja de 5 kilómetros a lo largo de un llano esto lo tenemos sufrido pero sin embargo no hemos desarrollado en estos dos años que han pasado los que queríamos haber desarrollado un turismo alternativo a la ciudad de Puerto Rico zonas de influencia del Puerto Rico de Tumapa de Lujarhuana Es importante la participación del sector privado en el desarrollo del proyecto para mejorar las condiciones de administración para el desarrollo de los enemigos y otros sostenidos Puerto Miguel de Água El Puerto Miguel de Água está previsto en concluirse en el Perú en TAC es llegar a TAC a través de la carretera de San Guadero en Quito 4 va a ser la forma más directa de llegar al Pacífico esta carretera se está construyendo y este puerto está ubicado en la Guadalega a través de este puerto fue cuando los chilenos desembarcaron en la guerra del Pacífico por ser un lugar de aguas por el mundo su ejecución está programada para construir el trabajo por el mundo por el mundo y Gracias por ver el video.